¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Señor advweek! ¡Swim! ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te he soñado? ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te deseo? ¡Oye, mi amor! ¡No me digas de no! ¡Vamos, chingados de fuego! Mi gozo a cruzar y nací en el amor Mi gozo a estar en el amor Digo yo que me perdería Digo yo que me pongo a liberar Pero no me odia que me sopló Mi foco y lloró a morir ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, abajo, arriba, abajo Solo una mano arriba, solo una mano arriba Vamos a la izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Lina, lina, lina Sigue Sigue Un vaso izquierdo y un vaso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Ahora canten conmigo, todos juntos, canten conmigo Bueno, vamos Ahora canten conmigo, todos juntos, canten conmigo Me vaya a pasar la seca, con una empatía, ella dijo que para Me vaya a pasar la seca, con una empatía, ella dijo que para Que sigue tu desmadre en la diversión del gondolero Desagatado Y arriba la gente de la República Dominicana Y arriba la gente de la República Dominicana Se salió Y arriba la gente de la República Dominicana 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 ¡Gracias! 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 ¡Jéssica González! ¡Jéssica González! ¡Jéssica González! ¡Suscríbete! 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 ¡Sapas ahorita detenemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí llegó su conjunto, yo como todos los razones Algarra sus cuadras quinteras, que bonito la van a pasar Y cuando estamos tocando, nadie se quede llencado Pasas las noches jugando, nadie se queda sentado Oler es moda, va a quitar el acueronista y el de los animales Oler es moda, va a quitar el acueronista y el de los animales Y cuando estamos tocando, nadie se quede llencado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la doctora! Vamos a ver si se acuerdan de esos guerreros, ¿sí, señor? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.